La décima octava Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México se presenta del 12 hasta el próximo 21 de octubre con el lema Derechos y Libertades y este año pretende llevar a la reflexión y a la discusión los derechos omitidos y condicionados. Con más de 300 editoriales y 1.200 actividades literarias, artísticas y culturales totalmente gratuitas, la Feria rinde homenaje a Juan José Arreola y a Guadalupe Pitamor por el centenario de su natalicio, así como a Sergio Pitol, Enrique Berástegui y Huberto Batis. La Feria es de acceso libre con el fin de fomentar la lectura y transformar los espacios públicos, la convivencia y la difusión del arte. Está interesante realmente porque a pesar de que hay libros costosos, así como los hay costosos hay baratos, entonces es una muy buena oportunidad para nosotros los estudiantes para comprar los libros que realmente nos gustan, nos llaman la atención y así fortalecer de alguna manera nuestros conocimientos. Con información de Montserrat Ornelas e imágenes de Isaac Castruita, Notimax.